y bueno amigos aquí tenemos este acuario de 50 litros plantamos unas espadas amazónicas y quiero que vean que ya están creciendo aquí se ven las ramitas ahí se ven los tallitos que ya están creciendo esto quiere decir que ya la planta ya se adaptó y ya va a empezar a frotar o a brotar por sí sola esto es gracias a los nutrientes más que nada que tiene este acuario como les comento yo los nutrientes yo no le meto de ninguna marca yo lo que hago es con plantas plantas de las flotantes las meto en un recipiente a que se pudran y el agua que se queda o que se almacena en ese en ese recipiente junto con las plantas podridas les meto agua aquí si huele bien feo la verdad pero esto les ayuda muchísimo a las plantas a crecer porque son puros nutrientes no les hace daño a los peces ojo pero les ayuda a crecer esto es natural y esto se da en la naturaleza en los ríos donde se pudren las plantas que ya pues dieron lo que tenían que dar y todos esos nutrientes los vuelven a absorber las mismas plantas por eso yo les aconsejo que si viven cerca de un río pues agarren plantas de las que están ahí lávenlas bien déjenlas podrir y ya todo el agua que se almacene en ese recipiente en donde ustedes están metiendo las plantas a las que se van a podrir pues metan el agüita en sus acuarios plantados y verán cómo les va les va a crecer bastante las plantas como les comento vean aquí están las las ramitas que están creciendo y pues nada para la filtración veo quiero quiero que vean aquí el filtro de cascada que esté la verdad me ha ayudado bastante más que nada las fibras aquí están las y esas fibras son las que me retienen toda la suciedad de este acuario y pues nada así así tenemos este acuario este acuerdo lo vamos a seguir plantando solamente que todavía no encuentro las plantitas que iba a meter en este lado y allá sobre todo las bayisneria que es las que quería meter ya después una vez que ya les tengamos más plantado este acuario pues vamos a ir sacando una variedad de peces aquí porque no me gusta la sobrepoblación y aparte que se ve se ve muy feo a mí no me gusta pues nada este acuario como les comento solamente lo tuvimos de experimento ya lo voy a vaciar lo voy a quitar y le voy a empezar a meter ya un betita aquí y pues nada aquí tenemos el repaso de este acuario de 300 litros quiero que vean que así sigue sigue bastante bien y pues nada ya próximamente vamos a darle mejoras a este acuario semi plantado porque ahorita se podría decir que no está plantado puesto que un acuario plantado es más plantas como su nombre lo dice que peces o que decoraciones pero así es como llevamos este acuario de 50 litros como les comento le vamos a sacar peces para que se vea un poquito más estético y le vamos a rellenar de plantas por esa esquina y por la otra esquina el chiste es que quiero bien plantado este acuario y próximamente ya una vez que lo tengamos implantado voy a retirar este filtro porque lo voy a meter en un acuario de 80 litros aproximadamente uno más grande y aquí lo voy a dejar solo para para las hebritas para que se mantenga solo con las puras plantas así es como tú también puedes mantener un acuario con puras plantas por eso es que retire las artificiales porque no aportan absolutamente nada solamente decoración así que si quieres decorar un acuario mejor decorarlo lo natural decorarlo naturalmente es mejor que se vea a todo todo antiestético con las plantas artificiales no no hay nada mejor que una planta natural y pues nada nos vemos en un próximo vídeo